hola hola como están espero que se encuentren muy bien miren solo aquí quería mostrarles como quedan los corazones sorpresa estos corazones son rellenos son de chocolate ya en un video ya les mostré como hacerlos ustedes pueden rellenarlos de lo que gusten aquí le puse galletas macarons varias varios tipos de galletas chocolate ferrero y otros chocolates que le puse aquí mi niña está partiendo el chocolate el corazón de chocolate sólo aquí quería mostrarles cómo quedan estos corazones los pueden ustedes hacer de los colores que ustedes gusten y marmoleado también pues espero que les sirva es que les sirvan estos vídeos después les voy a estar grabando cómo hacer las bombas de chocolate rellenas de chocolate abuelita pues muchas gracias por ver este vídeo por su apoyo muchísimas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo y estaré subiendo más contenido muchísimas gracias suscríbanse si aún no se han suscrito denle like si les gusta este vídeo dejen un comentario muchísimas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo chicas y chicos bye bye chau